La erupción del volcán ha incrementado, el material está caído demasiado. No menos de 1850 escuintlecos, residentes de las comunidades La Reina y La Trinidad, participaron hoy del simulacro de evacuación por erupción del volcán de fuego, el cual comprende la primera fase del ejercicio de Fuerzas Aliadas Humanitarias FAHUM 2018, que realiza en esa zona el sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, con el apoyo del Ejército del Comando Sur de los Estados Unidos de América. Consiste en promover la auto evacuación, por eso fue que venimos caminando alrededor de dos o tres kilómetros y obviamente viendo los inconvenientes que hay en cuanto al cruce de las barrancas que nos incomunican a las comunidades en tiempo de invierno por los lajares que se dan como producto de las erupciones volcánicas del volcán de fuego. Entonces la idea de la auto evacuación es fomentar la cultura en las personas que puedan ser auto evacuadas sin que estuviéramos llegando nosotros como cuerpos de socorro al lugar, sino que ellos tomen conciencia y que auto evacúen por sí mismos. Como parte de la actividad, se habilitaron albergues para identificar los puntos de resguardo de los pobladores ante amenazas naturales como las referidas anteriormente. Bastante nos afecta, porque así nos cae ceniza, nos cae arena y en la noche hay noches que no podemos dormir porque como se vienen aquellas piedronas, entonces no podemos dormir. La ceniza la extrañamos porque nos queman las siembras y todo esto y tanto uno se mira en luchas porque pierde uno sus siembras y todo. Previo a la realización del simulacro de hoy, se llevaron a cabo una serie de reuniones con los líderes comunitarios en las que se actualizaron los planes de respuesta y se marcaron nuevamente los rótulos de señalización con el propósito de que los comunitarios identifiquen las rutas de escape ante una emergencia por el coloso en cuestión. El Fajun 2018 consiste en implementar simulaciones donde se practican situaciones ficticias con la finalidad de poner a prueba planes, protocolos, manuales y procedimientos para prevenir la capacidad de toma de decisiones, administración y control de las instituciones que conforman el sistema de conredo en una situación de riesgo, emergencia o desastre, precisaron las autoridades sobre el evento. Para Deseate el informo, Noé Teres.